un combate directo al narcotráfico principalmente para justamente hacer frente al aumento de la violencia o sobre todo de los homicidios violentos ocurridos este último tiempo. En mayo hubo al menos 36 homicidios en comparación con los 16 ocurridos en el mismo mes del año pasado. Si bien todavía se aguarda por las cifras oficiales, es un hecho, por el último informe del Ministerio, es un hecho que hubo un aumento de los delitos violentos en las últimas semanas. Desde el gobierno se argumenta que el incremento de los homicidios responde específicamente o principalmente a conflictos entre bandas de narcotraficantes. Es una explicación, un argumento que hemos escuchado mucho estas últimas semanas y en base a ello es que el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior ha cargado sus tareas para el combate directo a estas bandas. De hecho, el Ministro Heber dijo en el Parlamento que hay seis grandes abastecedores de droga identificados que nutren a otras 45 bandas criminales de narcotráfico aquí en nuestro país. Bueno, ¿qué evaluación se puede hacer de este aumento de las cifras desde el ámbito académico? Vamos a hablar en los próximos minutos con Marta Balfre, Presidenta de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenida, Balfre, gracias por acompañarnos. No, por favor. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, un placer estar con nosotros. Me gustaría para comenzar explicar un poco en qué consiste el trabajo de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Nosotros somos un grupo de profesionales de distintas áreas que nos hemos juntado para tratar de aportar otra mirada. Básicamente, en nuestro país trabajan como las cosas muy compartimentadas y nuestra idea es, desde las distintas disciplinas, hacer un trabajo conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que las investigaciones las hace por una parte la policía, después intervienen en otra fase los peritos, después interviene el Poder Judicial y falta ese hilado, ese entramado que lleva a que muchas veces se generen rispideces, entonces la policía diga, bueno, nosotros perseguimos pero el Poder Judicial lo suelta, no hay coincidencias entre las pericias que salen y lo que plantean los abogados. Bueno, entonces un poco la idea nuestra es esa, hacer un trabajo interdisciplinario interdisciplinario y no transdisciplinario como termina siendo muchas veces donde el psicólogo termina opinando de investigación, el investigador termina opinando de derecho y básicamente es una línea que se usa en muchos países y que acá todavía no estaba. Las conclusiones o digamos la información a la que ustedes acceden o lo que analizan, ¿cómo la comparten después? Nosotros trabajamos sobre la base de los que nos vienen a buscar, o sea nosotros no salimos a buscar casos sino que trabajamos muchas veces con las defensas, sobre todo porque en realidad el Instituto Técnico Forense o la unidad de víctimas trabaja con la parte de fiscalía y como que la defensa queda desnivelada porque como que las pericias les vienen dadas, entonces bueno, muchas veces nos contratan para que nosotros analicemos esos informes y demos nuestra visión. En Uruguay no existe lo que se llama el perito de control, que por ejemplo existe en la Argentina. En la Argentina cuando se designa un psicólogo, por ejemplo, por la parte judicial, la defensa puede nombrar otro y trabajan conjuntamente diseñando la estrategia y viendo cómo se abarca el caso. Eso acá no existe, entonces cuando llegan las pericias las defensas muchas veces vienen a buscarnos para que nosotros analicemos esos documentos no para criticar ni al técnico ni al trabajo sino para ver si se hizo siguiendo una metodología científica. Cuando usted dice que por parte de fiscalía las pericias vienen dadas, se refiere a pericias realizadas por el ITF, el Instituto Técnico Forense. Exactamente. Ustedes lo que hacen es asesorar a las defensas, me imagino, de los abogados particulares, porque en el caso de los defensores de oficio que son por lo pronto en penal la mayoría de los casos lo hacen también con el ITF. Exactamente. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y las disciplinas involucradas en la academia? Está el licenciado Gustavo Álvarez, está Luciano Posada que se dedica a la parte de investigación criminal, está Claudio Posada que hace la parte informática. Bueno, yo soy psicóloga y también soy abogada. Así que sí, trabajamos básicamente haciendo lo que se llama metapericias. De hecho, el licenciado Álvarez coordina lo que es la Asociación de Psicología Jurídica y Forense. Incluso hicieron un taller hace poco, le regalaron un libro al juez Charles. Creo que tú participaste de un evento de libro, ¿no? No. Tenía entendido que hubiese hecho una entrevista a Gustavo. Yo entrevisté a Gustavo en la radio hace poco tiempo. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos. Metapericias, que es una cosa que acá no se conoce, pero que a nivel mundial existe y está muy difundido. Pero lo hacen a nivel particular, digamos. A nivel particular, sí, exactamente. En el ámbito privado, cuando son convocados o contratados, como usted decía. Exactamente. Bien, ¿y cómo se puede, desde la experiencia de ustedes, aparte como un grupo interdisciplinario, ¿tienen un análisis o han hecho un balance de la situación actual que se está viviendo en nuestro país? Con esto que mencionaba yo, la rata. De los homicidios, no, no hemos trabajado específicamente en el tema de homicidios. Te puedo aportar mi visión personal si te interesa. Por supuesto. A ver, yo creo que en Uruguay el tema del narcotráfico está como un poco fuera de control en este sentido. Las bocas de pasta base que antes la política era dejarlas y tratar de ir al pez grande, lo que llevaron es que, lamentablemente, las poblaciones jóvenes de algunos barrios que no tenían referentes familiares o redes de contención social, de alguna forma fueron encontrando en esos grupos un marco de contención. Entonces se fueron afianzando en esos marcos y trabajando desde allí en la delincuencia. Entonces, hoy tenés un problema. Cuando esos chicos llegan al sistema judicial, ya es tarde, porque la intervención tiene que ser temprana. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la educación en nuestro país tendría que ser obligatoria hasta el ciclo básico. Sin embargo, si tú analizás, la gran mayoría de ellos apenas terminaron sexto año o repiten primero y ahí se dejan. Bueno, ¿qué está pasando con esos chicos? Que nadie detecta que han dejado la educación formal y que empiezan a estar en la calle. Y cuando tú tenés un chico tan joven en la calle, queda proclive a que sea captado por estos grupos que le dan, bueno, por supuesto, droga para consumir, que como después no la puede comprar, termina vendiendo para consumir. Y se va haciendo un círculo muy difícil de desarmar. Entonces, cuando a ti te llega porque delinquió o porque infringió la ley o porque está involucrado en algún evento, ya estás interviniendo sobre una persona que se desvió. Y siempre es más fácil prevenir que enmendar. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que las cárceles uruguayas en realidad la rehabilitación es muy acotada. O sea, hoy por hoy, por cómo está el sistema sobrecargado que el Estado uruguayo ha reconocido en Ginebra, ni más ni menos, que en las cárceles nuestras se violan los derechos humanos, la persona que se está rehabilitando hoy es porque realmente lo quiere hacer. Entonces, la idea es intervenir antes para evitar esto. Si no, lo único que vas a lograr es reprimir, meter gente presa. La cantidad de presos aumenta, 14.000 y algo de presos, 18.000 personas en medidas sustitutivas, pero el problema no cesa. Y de hecho, los homicidios, todos los días nos levantamos con uno nuevo y siempre el tema del ajuste de cuentas. Para que ustedes se pueda adjudicar directamente este aumento de la violencia o de los homicidios violentos, como dice el Ministerio, a bandas de narcotráfico. A ver, vos tenés tres tipos de homicidios en este país en este momento. Tenés los vinculados a los temas de violencia de género o conflictos familiares. Tenés los homicidios que se producen como marco de rapiñas que terminaron mal, por así llamarlo, pero si vas a analizar esos rapiñeros, generalmente también son consumidores. Y tenés estos otros vinculados a deudas de drogas y conflictos de zona. Cuanto más vos golpeás a las bocas, más ajustes de cuentas hay y por ende esto tenés que tenerlo controlado. La solución no es dejar de cerrar las bocas, todo lo contrario. Lo que tenés que tener es la parte represiva y la parte educativa. Esto no es solo un trabajo del Ministerio del Interior. Esto tiene que ser de los distintos actores. Llámese Mides, Ministerio de Educación y Cultura, la familia, el INAO, el INISA, todos juntos trabajando para evitar que se llegue a esta fase. Porque cuando tú llegás, ya estás llegando tarde. Y es mucho más difícil rehabilitar que habilitar. Si tú captás los jóvenes cuando empiezan a separarse de la educación formal. Y ahí estás viendo, bueno, a ver, ¿hay una familia atrás o hay un referente, no importa que no sea de sanguíneo, un referente que pueda hacerse cargo y ocuparse de que continúe la educación, de que busque ayuda, de que realmente tenga las consultas, de que vayas al centro de referencia mutual, público, privado, no importa, y pueda tener un tratamiento, esto se va a desarmar. Pero si vos seguís pensando, no, represión, represión, subamos las penas, vas por muy mal camino. El aumento de penas no soluciona el tema, no ayuda ni siquiera a solucionarlo. El aumento de penas nunca va a arreglar los problemas. De hecho, si vos lo mirás, todos los aumentos de pena no han producido el más mínimo que se mueva la aguja. No lo ves ni en violencia de género, no lo ves en narcotráfico, no lo ves en ningún lado. Lo único que haces es depositar más gente en la cárcel donde los estás exponiendo a un consumo, porque se consume, donde el precio de acceder a la droga es bastante, bastante más caro, generando deudas y otro tipo de problemas. Porque después vos decís, bueno, se cambia de cárcel y pierde la deuda. No. Cuando la persona la traslada, la deuda la acompaña y eso va generando otro tipo de problemas. Entonces, la solución es antes. Acá lo que nos falta, si acá dijéramos, bueno, ¿en qué nos falta? Es que el Estado se haga cargo realmente de una rehabilitación de las adicciones desde etapas más tempranas. ¿Por qué? Y porque si no es imposible. Lo que pasa que vos hoy, si vas a analizar, tenés, por la vía de las internaciones, te dan 30 días. Bueno, en 30 días atenderás en agudo, pero no hay rehabilitados en 30 días. Y las instituciones que hacen rehabilitación son privadas y con costos muy considerables que no todas las familias los pueden, de alguna forma, costear. Siendo un poco maniqueo, digamos, hay dos maneras de atacarlo. La prevención o atacando las causas sociales y culturales del delito y, por el otro lado, la represión directa. Usted, sobre la represión, que es donde generalmente ponemos la atención cuando pasan hechos demasiado violentos, ¿no tiene objeciones sobre cómo se viene trabajando o, en realidad, le es indiferente porque la respuesta siempre va a estar de este lado? Mirá, yo entiendo que si vos trabajas... Está bien que trabajes en la represión, pero no es suficiente. Esa es la parte final. A mí me preocupa más la otra. Porque vos trabajando solo sobre la represión no vas a arreglar el problema. Vos acá tenés otros problemas más serios. Tenés el problema de que Uruguay es un país de tránsito de narcotráfico. Acá se rompió un escáner en la aduana hace millones de años y nunca más pasó nada. Bueno, entonces si es un país de tránsito y la droga pasa por las fronteras permeables para salir por el puerto y de hecho han habido incautaciones en Europa de drogas que han salido de Uruguay, ahí tenés un problema. Ahora tenés que tener pensado que de ese tránsito que sale, algo queda. Y ese algo queda, irás hasta boca, pero vos sabés que cerrás una boca acá y a media cuadra después abre otra u otra u otra. La estrategia de perseguir el microtráfico y cerrar bocas que plantea el Ministerio, entonces, ¿qué le parece? Es insuficiente, porque en realidad vos lo que tenés, tenés que atacar, sí, la oferta. Pero vos lo que haces para desarticular esto es tenés que trabajar sobre la demanda. Pero dijo recién que igual había que seguir cerrando bocas. Por supuesto que hay, no, hay que seguir cerrando bocas seguro. Pero es una parte de lo... Es una parte, esa es la parte final. Tú tenés que trabajar sobre la demanda. ¿Y cómo trabajar sobre la demanda? Teniendo una política de atención al consumo. Usted dijo el arranque que está descontrolado el tema del narcotráfico acá en Uruguay, pero esto se ha incrementado en los últimos años, ¿es más reciente o es algo ya histórico? No, esto es algo que viene creciendo paulatinamente. Porque lo que yo te estoy diciendo, mientras vos tengas fronteras permeables, mientras vos tengas problemas de control en la salida, a ver, los narcotráficos se comunican mucho más que nosotros. Entonces, obviamente saben, bueno, mirá, es una buena forma sacarla por Uruguay porque nadie controla. Entonces vos tenés pasta base que viene de la Argentina, droga más pura que viene de Bolivia, y todo el mundo sabe que sale por acá, y acá no se controla. Ahora, tú hablabas recién sobre el tema de prevenir y atacar desde el lado educativo, que es un diagnóstico que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, años y años, un diagnóstico que existe, pero que evidentemente no es tan fácil de aplicar. ¿Cuánto tiempo más podemos...? Es un tema de voluntad. Mirá, vos tenés dos formas de encarar esto, de una forma asistencialista y de una forma operativa. Asistencialista es, yo le doy las asignaciones a la familia y no controlo que sus hijos realmente concurran a la educación, o directamente ejecuto algo que ya existe, que es la obligatoriedad de la enseñanza del ciclo básico. Bueno, señor, usted está recibiendo una prestación, ¿qué está haciendo con sus hijos? ¿O va solamente los lunes para recibir esto, aquello o lo otro, o solamente cobra la asignación? Bueno, ¿qué está haciendo? O sea, que los padres se hagan responsables. Padres o responsables, no importa, cuando digo padres te digo la persona que ocupa el rol. Bueno, ¿qué está haciendo? Y que después los centros de salud, cuando los reciben, no minimicen el tema del consumo. Porque muchas veces lo que escuchás que te traen, cuando vienen a decirte, es bueno, pero resulta que en realidad nosotros los llevamos, pero dicen que esto es común en los jóvenes. Bueno, el común tenés que mirarlo. O sea, si yo tengo un chico que sistemáticamente viene con temas de consumo, que a eso se potencia con alcohol y que está haciendo episodios de que queda como una suerte de coma alcohólico, bueno, ¿qué está haciendo ese centro de salud con ese chico? ¿Qué opciones le estamos dando a esos padres? ¿Pero quién dice que eso es algo común entre los jóvenes? ¿Desde dónde se usa ese argumento? Los padres te lo plantean. Los padres te lo plantean. Que lo llevan y te dicen, bueno, no, pero yo tengo una... Estoy pensando específicamente en una señora que me dijo, no, mirá, yo llamé porque el chiquilín vino totalmente ido, que había consumido marihuana, que había consumido alcohol, y la emergencia dijo, bueno, esto es común a esta edad, señora, déjelo que duerme. ¿En la emergencia le dijeron eso? Sí, sí. Entonces, no es una buena cosa, porque acá lo que tenés que indagar es, bueno, sentate con este chiquilín, ¿qué tan frecuente está pasando esto? ¿Esto está afectando su educación formal? ¿Está yendo? ¿Está faltando? ¿Esto viene acompañado, en este caso particular, venía acompañado de conductas de hurto de dinero de la casa? Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Nadie está diciendo penalicemos e internémoslo. No, estamos diciendo intervergamos los técnicos que tenemos que intervenir y démosle a esta mamá, una familia monoparental, el apoyo que necesita para poder manejar este tema para que no se vaya de las manos. Es un chico de 13 años. Es la edad perfecta para que vos puedas tener una intervención. Si vos esperás a los 18, después podrás ir a ese proyecto que vos, con un escribano, hagas una voluntad anticipada para que cuando esté en crisis se pueda intervenir. Pero ahí ya es tarde, porque ahí seguramente en 30 días no lo sacás. Ahí lo que haces es atenderse el agudo. Pero si después sale, cuando vuelve al barrio con los mismos amigos, con los mismos lugares, va a ser siempre el talón de Aquiles y va a recurrir de nuevo a lo que sabe hacer, que es el consumo y para solventar el consumo o los hurtos o vender para poder sostentar. ¿Y cómo se interviene a tiempo, de acuerdo a lo que usted está planteando, porque usted manifiesta que faltan controles por parte de las autoridades, en este caso, por ejemplo, por parte de las autoridades educativas o por parte del Mides, pero también hay una cuestión que siempre es un tema de falta de recursos, de recursos humanos, de gestión o de coordinación, como usted mencionaba, entre los distintos actores. Bueno, a ver, el tema de que vos estás concurriendo o no al centro educativo es tan fácil como cuando vos vas a renovar la asignación, tengas que acreditar que tu hijo está concurriendo. En teoría hay un control de eso, ¿verdad? Bueno, en teoría no se ejecuta, sino no habría tantos chicos que dejan la educación formal en sexto de escuela o abandonan en los primeros meses del primer año de liceo. Ahí puede tener un tema. Primer año de liceo, primer año de UTU o lo que tú quieras. Hay distintas puertas. Ahí tenés uno. El otro tema es, si sistemáticamente un chico está entrando a puerta de emergencia con estos temas, bueno, las autoridades médicas tendrían que dar cuenta de la justicia para que se interviniera y consignara un tratamiento obligatorio, porque mientras es menor, vos podés imponerle a tu hijo un tratamiento que ya cuando tiene 18 años no hay forma. Después tenés las madres de los adictos golpeando distintas puertas, suplicando para que se habilite la internación obligatoria, y ahí viene el otro tema de la libertad y toda la historia. Pero mientras son menores, los padres tienen que poder decidir. Bueno, en eso estamos fracasando. ¿Todos esos temas los están hablando con el gobierno? Mirá, yo los he planteado en distintas esferas, se han planteado. El problema es que acá, como Estado, nos cuesta mucho intervenir en estas cosas. Cuesta. Entonces está la idea de demos sin exigir a cambio. Y hay que cambiar un poquito las cabezas, porque si no lo único que seguís haciendo es fomentando esto y después nos agarramos la cabeza de que tenemos jóvenes en las calles, adictos que están robando o delinquiendo para poder sustentar el consumo, nos quejamos del tema carcelario. Es mucho más caro, muchísimo más caro sostener una persona en prisión y seguir construyendo módulos que trabajar en prevención. A nivel internacional, salir del Uruguay, se ha comprobado que es mucho más efectivo otorgar este tipo de seguimientos y controles que construir cárceles, porque vos construís la cárcel y después tenés que tener guardia cárceles, tenés que tener toda una infraestructura de sostén. Una persona cuando está presa tenés que ocuparte de la salud, de la alimentación. Bueno, no es mucho más barato invertir en esto y no después estar diciendo bueno, no, pero lo que pasa es que los recursos para las cárceles son insuficientes. Claro, hoy son insuficientes. Entonces vos vas a salir a construir 2.000 módulos, pero te quedás con un déficit de 2.000 módulos más porque ya faltan 4.000 plazas. Y es una carrera que se pierde. A ver, Estados Unidos, por ejemplo, ya lo ha demostrado y ha llegado a la conclusión que les es más barato instrumentar jueces capacitados en temas de drogas a nivel de consumo, no narcotráfico, para tratar estos casos y buscar soluciones de las que te estoy planteando que seguir construyendo módulos. ¿Pero qué implicaría eso concretamente? Esto lo que implicaría es, denunciada la situación... ¿La situación hipotética? Hipotética. Por ejemplo, un chico que sistemáticamente está entrando por puerta de emergencia porque tiene un coma alcohólico o porque, no sé, tiene un episodio alucinatorio por consumo de sustancias. Bueno, dar cuenta, este juez llama a la familia, ve a esa familia qué está haciendo y frente al planteo de, bueno, nosotros golpeamos las puertas para un tratamiento pero las opciones que nos dan son privadas, el costo es... Bueno, la institución mutual que se haga cargo, porque para algo está. O sea, un juez especializado en consumo abusivo, problemático. Exactamente, esto funciona en Estados Unidos y funciona muy bien y de hecho ha reducido el nivel de encarcelamiento, ¿no? Tanto a nivel de menores como de adultos. Y vos decís, está, bueno, estás recargando el sistema mutual. Bueno, a ver, alguien se tiene que hacer cargo. Si no, después el tema de la cárcel lo pagamos todos. ¿Ante casos reiterados o ante casos puntuales también? No, ante casos reiterados. Ante casos reiterados. Ahí está, porque la pregunta que me surge, yo la leía en una entrevista que le hacían en el semanario de la mañana, usted decía, aparte del problema es que se está atacando la oferta, digamos, de la droga y no el consumo y tiene cierta lógica, pero por otro lado, el consumo parece ser difícil de atacar en un 100%. O sea, siempre va a haber chiquilines o, no quiere decir no trabajar sobre esas situaciones, ¿no? Y hay que ver cómo trabajar en esas situaciones. Si la intervención judicial es la adecuada o no, pero digamos, siempre pasó con la ley seca, ¿no? Siempre va a haber consumidores interesados en acceder a la sustancia prohibida. El tema no es prohibir la sustancia. El tema es que si tú legalizaste la marihuana, hagas campañas de concientización del impacto que tiene. Está sabido que a nivel de adolescentes interfiere directamente en la capacidad de aprendizaje puede destapar cuadros psicóticos. Bueno, legalizaste, estupendo. Hace campañas de concientización. No es que porque está legalizado no es riesgoso. No se está haciendo de campaña. No se está haciendo. Ese fue un tema del año pasado. Ese fue un tema. Por ejemplo, pensemos en algo bien simple. Antes uno iba a la farmacia y compraba antibióticos. Ahora, si tú no tenés una receta, el antibiótico no te lo venden. Bueno, eso es en Montevideo. En el interior, lamentablemente, se siguen vendiendo. Entonces, si nosotros tuvimos que controlar la venta de antibióticos que a primera instancia uno diría es inocuo, bueno, señores, algo tenemos que hacer con esto. Entonces, está bien, legalizamos para evitar que el joven vaya a la boca a comprar sustancia. Pero, ojo, también tenés que no todos los departamentos hay farmacias que vendan la sustancia. Ahí tenés un problema. No, y los jóvenes, de hecho, los menores de 18 años lo tienen prohibido. ¿Entendés? Bueno, ahí tenés otro problema. Y, además, aparte, campañas de concientización. Porque si no, no vas a ninguna parte. Entonces, todo esto tiene que venir articulado. Si vos seguís haciendo, lo que te decía hoy al inicio, trabajos en cápsulas como si fueran perlas de un collar, no estás atracando el problema y vamos a seguir agarrándonos la cabeza con los homicidios, con la cantidad de gente en prisión, con el tema de que la plata que se le adjudica al Ministerio del Interior para construir cárceles es insuficiente. Entonces, vamos a decir, bueno, señores, tenemos un problema. Entonces, bueno, vamos a hacer campañas de concientización para que perciban que si yo elijo consumir, me estoy exponiendo. El que consume marihuana difícilmente escale a consumir cocaína porque los efectos en el cuerpo son distintos. El problema es que si yo me acostumbro a ir a la boca y voy generando deudas, voy a tener problema igual. Entonces, bueno, vemos cómo manejamos en esto. Que los padres realmente puedan tener un control de la situación y no digan, bueno, yo fui para acá y no me dan corte, fui para acá y me dicen que esto es usual y que es la edad. Bueno, no, señores, no es usual. ¿Es difícil que consuma marihuana, consuma después cocaína? Sí, es difícil. ¿Sí? Ah, porque antes en realidad el argumento no era que justamente era como el inicio para pasar a drogas más duras. No, el tema es así. El que consume marihuana difícilmente pasa a la cocaína. Es muy difícil. Sí es frecuente que el que consuma cocaína pase a la pasta base por un tema de costo, pero no a la inversa. Entonces, bueno, señores, concienticemos, hablemos del tema. Metiendo el tema bajo la alfombra, lo único que hacemos es seguir generando el problema. ¿Y para ustedes eso está pasando? ¿Se están metiendo bajo la alfombra el tema? Se están metiendo bajo la alfombra. ¿Por más que públicamente se discuta del tema del combate al narcotráfico y a las bocas? El tema es que vos estás siendo la parte represiva, pero queda la parte de prevención y de tratamiento, que es la gran deuda que tenemos. ¿Ustedes tienen algún vínculo directo con el gobierno, desde la academia? O sea, todo esto... No, vínculo directo. No tienen un vínculo. O sea, no hay instancias en las que ustedes planteen esto con cierta frecuencia. ¿Y han tenido algún encuentro? ¿Ustedes pidieron algún...? No, a ver, yo integro... Usted integra el grupo interdisciplinario, además. El gach carcelario. Y estos temas se han planteado y, bueno... Pero en esa órbita. En esa órbita. Ahora, justamente, tú estás planteando temas de salud, de educación, de política represiva, política de drogas, un montón de cuestiones como un plan más en conjunto para tratar de atender toda esta situación. En el gach carcelario, justamente, ¿sentís que de alguna manera te están escuchando con todo esto? A ver, nosotros en el gach carcelario somos otro grupo, de distintas disciplinas, donde nosotros hacemos informes de distintos temas y se los entregamos al ministro. Somos asesores. Las decisiones del ministerio. Ahora, hay cosas que exceden lo que es la órbita del ministerio del interior, como esto que te estoy planteando. El problema es que acá hay temas que tendrían que exceder los cinco años del gobierno de turno. Esto tendría que ser una política de Estado que, más allá, si entendemos que es una política que va en consonancia con lo que se está haciendo a nivel mundial, donde ya han asumido que la lucha contra el narcotráfico está perdida, corramos las banderas políticas y planteemos, señores, nuestros jóvenes, ¿qué está pasando con ellos? Planteemos una estrategia de intervención que, por más que cambie el signo político, esto se mantenga. Si no, no vamos a ninguna parte. Usted está dando varias pautas acá de cuál sería, según su parecer, una opción o hubo opciones para el tema carcelario que no es generar más plazas o construir más cárceles, sino atacar de manera integral el origen de esas personas que terminan en las cárceles. No parece ser este el argumento del gobierno generalmente, ni del actual ni del anterior, que hablaban justamente de generar más plazas, del hacinamiento que es real y que es problemático. Es espantoso. Y de hecho este gobierno constantemente está hablando de que aumentaron los presos como algo que tiene que ver con la eficacia de las políticas del Ministerio del Interior. Claro, pero mirá el problema que vos tenés. Vos tenés una situación de inseguridad que hace que la gente en la calle reclame más presos. Entonces vos tenés ese hacinamiento que te obliga a construir plazas para que del exterior no te critiquen y de hecho la ONU conminó al Uruguay para que presente un plan para sacar el hacinamiento. Ese es el problema que tiene el Ministerio del Interior hoy. Lo que yo te estoy planteando es una estrategia a largo plazo que va a requerir que se coordine, pero eso precisa de alguna forma acuerdos políticos, que tendrán que laudarlos. Es muy fácil desde el lugar de la academia decir esta es la forma, después viene la parte política y demás. Ahora, el Ministerio del Interior tiene un brete. Si vos le preguntás al común de la gente en la calle, ¿ustedes están de acuerdo que se invierta en cárceles o prefiere que vaya a la educación o, no sé, a la ciencia? Y la gente te va a decir, la cárcel no me importa. Entonces ahí hay otro juego. Ahora, el rol del Ministerio del Interior es la seguridad. Pero como te dije, esto excede. Y esto requiere acuerdos políticos donde cambien un poquito la cabeza a un nivel un poco más alto que del Ministerio del Interior y digan, bueno, señores, copiemos modelos de otro lado porque acá siempre vamos a correr de atrás. O sea, desde el primer informe que hicieron de Naciones Unidas que las cárceles uruguayas eran complicadas, hasta ahora se han hecho cárceles. Sí, fantástico. Pero construir cárceles lleva dinero, lleva tiempo por los mecanismos de construcción propios del Estado uruguayo y no va a compasar nunca el crecimiento de ingresos con las plazas. Entonces siempre vas a seguir en el mismo lugar. Hoy te faltarán 4.000, mañana te faltarán 3.000, pasado te faltarán 1.500, pero siempre vas de atrás. Entonces esto tiene que ser un plan diferente. Se sabe poco públicamente del trabajo del Gatch Carcelario. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en realidad nuestro perfil es tratar de dar la información directa al Ministro y no trascender el contenido de los informes. Es él el que decidirá si los hace públicos o no. ¿Hay una definición entonces de que los informes del Gatch Carcelario, a diferencia de lo que pasaba con el Gatch Científico, no sean públicos? No es una definición, es una decisión que fue conversada. Porque entendemos que el que tiene que dar la información al público es el Ministro. Es una estrategia. Es una estrategia. Pero ¿cuál es la argumentación para sostener esa decisión? Fue una decisión interna nuestra del grupo. ¿De ustedes, no del Ministro? Sí, fue una decisión nuestra. Pero la definición es que el Ministro los haga públicos o que el Ministro decida si los hace públicos. El Ministro decide si los hace públicos. Por ahora no está pasando. Bueno, de hecho, los compartió con el comisionado parlamentario y los ha compartido con la gente del INR. Están en la órbita de él. Pero si fue una decisión de ustedes, ¿por qué entendieron que esa decisión era necesaria? Por ejemplo, si vamos al caso del Gatch Científico, que sirve como cierta analogía, más allá de que era diferente las circunstancias de la situación, era todo público. Y eso daba una especie de control ciudadano para saber si el gobierno estaba siguiendo o no estaba siguiendo los lineamientos que se proponían desde los especialistas en el tema. Por supuesto que quien tomaba las definiciones era el gobierno, pero se conocía, digamos, la base científica sobre la cual se hacían determinadas recomendaciones. ¿Por qué en este caso debería ser distinto? Porque nosotros entendimos que es una temática sensible y que realmente salir a plantear ideas sin hablar con la gente que de alguna forma tiene que sustentar estas planes, puede llegar a generar más problemas que soluciones. Por ejemplo, te lo acabo de decir hoy, tema cárceles. A nivel mundial está consensuado que es mucho más económico, si lo vas a ver de un punto de vista egoísta, es mucho más económico, invertir en medidas alternativas que en construcción de cárceles. Ahora, si tú le preguntas al común de la gente en la calle, bueno, señores, invertimos más dinero para hacer medidas alternativas que funcionen, o sea, que tengas una oficina de supervisión de libertades asistidas que no tenga 15 funcionarios, que tenga la cantidad de gente que tiene que tener, que tenga otro alcance, que haya otra coordinación, te vas a decir, bueno, pero vas a gastar en eso, ¿por qué no gastás en educación? Entonces, para evitar ese tipo de roces... El efecto no es el contrario, digamos, si los que entienden del tema están sugiriendo que hay que invertir en todo lo que usted viene diciendo, educación, salud, etc., ¿no les da herramientas a los políticos para que los políticos tomen decisiones que intuitivamente podrían resultar impopulares, pero que en realidad son el fondo del asunto? Bueno, eso es de los políticos. Nosotros no queremos entrar en el tema político. Eso es lo que quisimos evitar con no hacer públicos los contenidos. Pero la suspicacia que genera es que, digamos, los políticos, digo, indistintamente del gobierno, simplemente con esa definición de genero un grupo de expertos, pero después no doy a conocer los informes, es, bueno, voy a dar a conocer lo que me sirve o lo que me apoya en determinada línea y lo que yo no estoy dispuesto a hacer, aunque sea lo que me están sugeriendo, no lo doy a conocer y entonces la población se pierde de saber cuáles son las herramientas que están generando sus propios expertos en el tema, ¿no? Pregúntaselo al ministro. Pero la definición no fue de ustedes. Usted no dijo que la habían tomado ustedes. Nosotros lo definimos. Si él decide darlos a conocer, es un tema de él. Nosotros decidimos que no porque no queríamos quedar en el medio de los tirones políticos. Entendemos que es un tema que se presta a muchas suspicacias y competencias y no queríamos quedar atrapados en eso, estar totalmente todo el tiempo en la prensa explicando por qué nosotros proponemos A cuando el gobierno hace B, por ejemplo. ¿Usted entiende que eso pasó, por ejemplo, con el GACH científico? Sí, claro. Esa fue una de las razones. Que el GACH científico proponía una línea y el gobierno tomó otra. Y el gobierno no seguía esa línea. Como nosotros no queríamos quedar en ese lugar, optamos por llamarnos a silencio. ¿Y ustedes ven que el gobierno no está siguiendo las líneas que ustedes proponen ahora del GACH carcelario? Una de las líneas que nosotros propusimos la tomaron y la plantearon. ¿Cuál? Que es, por ejemplo, reforzar lo que es el tema de la Oficina de Libertades Asistidas porque entendieron y entendemos todos que seguir construyendo plazas desde una óptica egoísta. Insisto con la óptica egoísta porque si vos le decís a la gente invertir en cárceles, te dicen, no, ¿qué pasa? Que los depositen ahí. Es mejor apoyar las libertades asistidas, tratar de que no todo el mundo vaya a la cárcel porque cuando tú estás mandando a una persona presa le estás dando un doble castigo. El primer castigo es parar la libertad y el segundo es mandarla a condiciones que deja mucho que desear. ¿Y cuántos informes o sugerencias le hicieron a la gobierno? Nosotros entregamos cuatro y estamos trabajando en cuatro líneas más. ¿Y de esos cuatro que entregaron, algunos se...? Este que te estoy diciendo, sí. O sea, los otros tres no. Los otros tres por ahora parecería que no. Y ustedes tienen, o sea, después de que ustedes lo presentan y al ver si se toman en cuenta o no, ustedes tienen otra instancia en la que plantean por qué o pueden cuestionar por qué no se está tomando en cuenta. Nosotros no, sí, el ministro tiene una política de puertas abiertas con nosotros, nos reunimos con frecuencia, trabajamos con distintos, bueno, con la gente del INR, con distintos asesores, vamos viendo, vamos charlando, nos vamos entrevistando con varias personas y de alguna forma es como vamos trabajando. Después se los presentamos a él y a él decir. ¿Y en qué líneas son estas propuestas que no se han tomado en cuenta? Están dentro de las... No nos puede decir nada. No, pero ¿siente que de alguna forma ustedes plantean A y el gobierno está haciendo B? No. 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 A ver, pero para no sembrar simplemente la suspicacia, porque se presta para eso la forma en que estoy entendiendo por lo menos cómo es la situación. Ustedes lo que dicen es, nosotros no lo damos a conocer y que en todo caso el ministerio defina si se dan a conocer o no, porque para blindar el trabajo del grupo, porque si se hace explícito que el gobierno no sigue las recomendaciones que ustedes hacen, el trabajo de la comisión o del grupo en definitiva queda en riesgo, como terminó pasando con el Gatch, que en determinados momentos hizo insostenible la situación y se dejó de trabajar. No se queda en riesgo. A ver, todos los que estamos allí, que somos honorarios, lo hacemos porque entendemos que es un tema súper importante que implica bastante más que las personas que están presas. Claro. No, eso está claro y queda claro, de hecho, en la entrevista y queda claro porque ustedes se han dedicado a estudiar justamente ese tema. Entonces, ¿cuál es el tema? A nosotros nos interesa seguir trabajando y no queremos quedar atrapados en esa disyuntiva de están tocando una melodía cuando el gobierno toca otra. Como nos interesa seguir trabajando y cuando alguna idea pueda no ser recepcionada, porque puede pasar que alguna idea pueda no ser recepcionada. Bueno, dijo que por lo pronto en tres informes todavía no ha sido recepcionada. Buscar qué es lo que está fracasando o qué es lo que está pasando para que esa idea no se lleve a cabo y seguir rediseñando, buscando una estrategia para que de alguna forma podamos seguir adelante. Porque quizás es muy fácil desde un escritorio diseñar una estrategia y cuando lo llevas te dicen, bueno, sí, pero pará, esto no se puede, aquello no se puede por tal razón. Bueno, buscarle la salida. Ahora, también no termina siendo muy fácil decir, convoco a un grupo de expertos, pero después, como los informes no van a ser públicos, yo puedo hacer lo que me quiero o estoy dispuesto a hacer y lo otro, total, no se va a conocer, no se hace público, nadie sabe qué es lo que me están proponiendo. Eso es algo para preguntarle al ministro. Ahora este es un grupo creado a través de la LUC, no es como el GATS científico, e incluso es integrado por miembros del Ministerio del Interior también, ¿no? Y el sistema cancelario. Sí, hay gente que es del Ministerio del Interior, habemos gente de afuera, hay de la academia, hay de distintos lados, sí. Sí, sí. ¿Van a insistir en estos tres informes en los que el gobierno todavía no aplicó? En realidad, sí, estamos buscando destrabar algún tema puntual y lo que nos interesa es los cuatro temas nuevos que entendemos que en este momento son los más candentes. Que van por el lado del narcotráfico, homicidios. Y consumo. Van a seguir... Salud mental. Ustedes, los que son extra, digamos, gobierno, van a seguir formando parte de este grupo por ahora. Sí, sí, por supuesto. No, no, no. No, porque estamos muy conformes con el trabajo y realmente estamos muy motivados. Entendemos que es algo bueno para el país. Bien, Marta Balfrey, Presidenta de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, integrante también, coordinadora del GACH, carcelario, como se le ha llamado popularmente. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer estar con nosotros. Por favor, muchas gracias. Buenas jornadas, que pasen bien. Chao, chao. Hacemos amigos la primera...